Para crear bots de Discord se necesita saber programación y en concreto alguno de estos dos lenguajes, Python o JavaScript. Después debemos aprender cómo utilizar las bibliotecas correspondientes para desarrollar con la API de Discord, siendo estas discord.js para JavaScript y discord.py para Python. También necesitamos invertir una gran cantidad de tiempo en el desarrollo de nuestro bot, ya sea creando funcionalidades, mejorando nuestro código y haciendo pruebas. Pero existe otra forma más sencilla, haciendo uso de herramientas no code. Una herramienta no code es una herramienta que nos permite crear aplicaciones o software sin necesidad de saber programación, todo de forma visual. Y en este caso, una que nos permite crear bots para Discord es esta que se llama BotGhost. Y pues en este video te voy a mostrar cómo crear un bot con esta herramienta. Un bot bastante sencillo, pero pues va a demostrar la capacidad que tiene esta herramienta o plataforma. Vamos a empezar y le voy a dar aquí en crear bot. Como yo ya tengo una cuenta, seguramente me voy a mandar directo a esta pantalla, que estamos viendo, que es una pantalla donde me pide directamente el token de mi bot. Seguramente si no tienes cuenta, pues te va a mandar a alguna pantalla de registro, donde pondrás tal vez tu correo o asociarás tu cuenta de Discord. Pero pues no te va a pedir algún otro dato como tarjeta de crédito. Tiene una capa gratuita, donde podemos realizar ciertas funcionalidades. Y ya cuando querramos funcionalidades de paga, pues ya tendríamos que realizar el pago en ese momento. También quiero mencionar que tenemos una herramienta por acá en el canal. Que es este cuadrito que va a estar saliendo por acá y en algunos otros videos. Que básicamente pone todo lo que vaya escribiendo, todas las teclas. Este es Left, Control, Z. Left, Control, X. Y bueno, Right, Shift. Todas las teclas que vaya yo pulsando en mi teclado. Para tener una ayuda en videos donde sí sea necesario saber qué fue lo que hice. Pero bueno, continuando con el video, vamos a ir a obtener el token de nuestro bot. Para ello vamos aquí al Discord Developer Portal. Seleccionamos nuestro bot. Yo tengo aquí tres aplicaciones, las tres son bots. Pero voy a usar esta. Vamos acá, le damos en Reset Token para que nos lo den. Y aquí tenemos nuestro token. Me lo va a dar aquí directamente Copy. Y lo voy a pegar. Si quieres saber cómo crear bots aquí en el Developer Portal, por aquí te dejo en la descripción el video. O en una tarjetita aquí arriba. El video donde muestro exactamente cómo crear estos bots en el Developer Portal. Continuando, le voy a dar a Crear Bot. Y nos vamos a ver una pantalla como la siguiente. Como vemos aquí tenemos la sección de Premium. Que es donde ya tendríamos que realizar el pago. Y algo que me gusta es que puedes hacer un solo pago. Para tener un bot, un solo bot de por vida. O si quieres tener bots ilimitados de por vida. Pues también tiene esa opción. Serían 150 dólares. Pero pues ya son bots ilimitados de por vida. Y si no, si buscas una opción más flexible. Pues está la opción de pagar anualmente. O pagar mes a mes. Pero bueno, esto solo es para las características Premium. Por cierto, este no es un video patrocinado. BotGhost no me patrocina de ninguna manera. Entonces, solo es con fines ilustrativos. Fines de mostrar esta herramienta. Y por acá tenemos el listado de características. Que nos da la versión gratis. Y versus la versión Premium. Vamos aquí a la parte de módulos. Y quiero mostrar que tenemos aquí unos que son los encargados de la administración del servidor. Y en concreto, bueno, vamos a ver los de moderación. Anuncios, automod. Alguno de tickets. Un constructor de embeds. Y bueno, la lista es más larga. De hecho, aquí hay muchísimas secciones con varios comandos ya implementados. Pero vamos a ver que si le damos aquí al de moderación. Por defecto ya tenemos activados ciertos comandos de moderación. Como el de ban para banear usuarios. El de mute para mutear usuarios. Y bueno, todo el listado aquí. Aquí yo los puedo apagar o prender. Le voy a dar en cancel. Y para probar estos en nuestro servidor. Si ya tienen invitado a su bot porque vieron la lista de reproducción de mi canal de bot de Discord. Pues ya va a salir aquí online. Y ya van a poder usarlo. Dejen borro este que era una prueba que estaba haciendo. Vamos a poder usar estos comandos. Uno era ban. Que es para banear a un usuario. Tenemos el de mute. Que es para muter a un usuario. Y pues ya vemos que está implementado para el no code bot. Vamos acá. Y para terminar el video. Quiero mostrar. Cómo crear un custom comand. Un comando personalizado. Va a ser un comando muy sencillo. Le vamos a dar aquí clic a esa ventanita. Y lo primero que nos dice es que debemos configurar las configuraciones de nuestro comando. Una de ellas es el trigger. Que sería tal cual como vamos a ejecutar el comando. Yo le voy a poner mi comando. En la descripción voy a poner mi primer comando no code. Aquí tenemos otra serie de configuraciones. Que ya están llenas por defecto. Los voy a dejar así. Pero vamos a explicarlas una por una. Esta primera nos dice que. Quién va a poder ver el reply o la respuesta del bot. Si solo el que ejecuta el comando. O todos. Que en este caso está todos. Todos van a poder ver lo que responde al bot. Al ejecutar el comando. Tenemos la parte del cooldown. Si hay un cierto tiempo en el cual el comando no puede ser utilizado una vez ya se ejecutó. En este caso no hay cooldown. Entonces puedes usarlo las veces que quieras en el tiempo que quieras. Opciones de permisos. Quién puede ejecutar el comando. Aquí está cualquiera en el servidor. Los roles bañados. Usuarios que no pueden ejecutar este comando. Los permisos requeridos para ejecutar el comando. Y los canales en los cuales no vas a poder ejecutar este comando. Entonces vamos a dejarlo así. Voy a darle aquí a close. Al cerrar. Y se nos va a mostrar esta ventana. Donde vamos a tener como bloques. Así los llaman. Los bloques de opciones. Bloques de acciones. Y bloques de condiciones. Las condiciones pues son tal cual condiciones que te van a cambiar hacia un lado o hacia otro. Dependiendo de lo que haya seleccionado el usuario. En estas opciones. Y las acciones son lo que va a ejecutar o lo que va a pasar con el bot. Por ejemplo vamos a agregar esta acción. Directamente y la vamos a conectar. Y esta acción lo que hace es enviar un texto. Hace una respuesta hacia quien ejecuta el comando. Con una respuesta de texto plano. Y esa respuesta puede ser. Este comando. O más bien este bot. O implementado. Sin saber. Programar. Programar. Podemos poner aquí un emoji. Y podemos agregar una reacción de ser necesario. Listo. Lo voy a dar aquí en guardar. Y vamos a pasar a ejecutar nuestro nuevo comando. Se llama mi comando. Sale mi primer comando nocode. Es la descripción que pusimos. Este es el trigger. Que sería el nombre del comando. Y el bot que lo tiene implementado. Pues es nocode bot. Lo voy a dar enter. Y ya me responde con lo que le puse. Este bot fue implementado. Sin saber programar. Besito. También tenemos aquí. La parte del marketplace. Vamos a abrirlo. Y. Y aquí. Bueno. Podemos ver que la comunidad ha creado diferentes comandos. Vamos a ver. Así nada más. Nos pone aquí. Quien lo creó. Podemos botar. Añadirlo. Reportarlo. Y pues ver el tree del comando. Que pues tiene varias acciones. Pero pues facilitaría mucho el desarrollo de tus bots. Sobre todo si estás enfocado en otras cosas. Si solo quieres. Pues tener un bot. Sencillo. Que puedas. Que pueda. Implementar ciertos comandos. Que tenga aquí. Bot bots disponibles. ¿No? Y para terminar este video. Pues yo ya tengo aquí invitado a mi bot. Por. Por lo que comentaba. De. 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 De la serie de videos. Que hice. Pero. Si. Tú no tienes a tu bot invitado. En. En tu servidor de discord. Lo único que hay que hacer. Es que te vayas aquí a invite. Y pues te va a mandar directamente a la página de autorización. Para que selecciones a qué servidor lo vas a añadir. Y le des en aceptar. Y con eso ya lo estarías abregando a tu servidor de discord. Y. Bueno. Como ya mencioné. Aquí hay. Hay varias. Secciones más importantes. Yo creo que. Una de las más importantes es que. Este. En la capa gratuita. Por acá está. Tenemos. El hosting de nuestro bot. Incluido. Entonces no tenemos que preocuparnos por. Por buscar donde. Hostear nuestro bot. No tenemos que hacer cosas raras. Como hostearlo en replic. Como en el video que hice. Porque por acá también te lo dejo en una tarjetita. O en la descripción del video. Sino que. Pues ya directamente ellos te dan. El hosting 24-7. Sin ningún. Sin ningún cargo. Y bueno. Esto sería todo por este video. Si te gustó. Y si quieres más videos. Sobre cómo implementar ciertos comandos. Usando. Botghost. Déjamelo en los comentarios. Déjame tu like. Si te gustó. Para que. Pues yo siga trayendo. Este tipo de videos. Con esta herramienta. Que vemos que tiene muchísimas cosas. También tiene aquí una sección de. De comandos de cripto y NFTs. Aunque ya está muriendo un poquito. La parte de los NFTs. Integraciones sociales. Bueno. Vemos que estas son. Ya características premium. Que nos permiten recibir notificaciones. Cuando subes video. O alguien más sube un video. Tus tweets. Reddit. Twitch. Por si alguien está en vivo. Hay módulos de diversión. Utilidades. Un search. Puedes poner tu bot. Aquí en botghost. Como bots hechos aquí en botghost. Y. También podemos ver. En que servidores está el bot. Podemos conseguir free premium. Con. Con referrals. O sea. Compartiendo un link. Uniéndote al servidor de discord. O siguiendo la cuenta de twitter. Que por cierto. Yo aquí en la descripción. Te dejo mi link de. De referido. Que estoy utilizando para. Para tener premium. Pues úsalo. Si quieres apoyar un poco. También este canal. Es una forma de apoyar. Y si no. Pues aquí tienes la. La url directa. Ahorita la dejo aquí en la descripción. También. Tenemos el marketplace. Aquí en esta sección. Que ya vimos. Es. El listado de bots disponibles. Y varias herramientas más. Que algunas están en gris. Porque seguramente. Son características premium. Pero bueno. Gracias por ver.